Yo, 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 que tal, que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén bien, no se olviden darle like a este video para que le pueda llegar a más personas a través de YouTube y sigamos creciendo, no se olviden suscribirse si no están suscritos y no se olviden activar la campanita, activar las notificaciones para no perderse ningún contenido y estar al día con nuestro canal, así que como ya saben, tercer video del día de hoy, ya subí dos previamente, estuve hablando de la victoria del Team USA contra Bélgica y también estuve haciendo una sesión de video de Nalisa Smith en la ofensiva de las Indiana Fever, pero en este caso, en este video, como pueden ver en el título, estaremos hablando sobre Angel Rees y los principales argumentos que se hacen, en particular de Cheryl Swoops, para decir que Angel Rees es la principal candidata para ganar el premio a la novata del año de esta temporada en la WNBA. Ok, obviamente, como pueden ver en pantalla, ahí está Angel Rees de la Chicago Sky, segunda en la liga en rebotes por partido, en algún momento estuvo liderando la liga en asistencia, perdón, es a Caitlyn Clark, en algún momento Angel Rees estuvo liderando la liga en rebotes, pero ahora está segunda detrás de Aja Wilson. Bueno, vamos directo a este video. ¿Cuáles son los principales argumentos que hace Cheryl Swoops? También mencionaría más adelante un poquito de Sniff, Sniff Baseless, Sniff Baseless, que creo que este es su último día en Undisputed en FS1, pero bueno, no, eso no va al caso. ¿Cuáles son los principales argumentos que hace Cheryl Swoops para decir que Angel Rees es la novata del año? Hay cinco puntos principales, más o menos cinco o seis, los tengo anotados aquí. Vamos con eso primero. El primer argumento que ocupa Cheryl Swoops para decir que Angel Rees es la novata del año es el siguiente. El hecho de los doble dobles, el hecho de que Angel Rees rompió la racha de doble dobles consecutivos de Candice Parker, que fue la temporada 2009-2010, en este año Angel Rees lo ha hecho como novata, ya lleva quince doble dobles en esta temporada, está liderando la liga también, si no me equivoco, en doble dobles. Entonces, Angel Rees, ese es el primer argumento. Pese a que vimos que en mínimo dos de esa racha de los doble dobles, en mínimo dos partidos, Angel Rees fue al tiro libre al final para buscar llegar a diez puntos, porque no lo había podido hacer durante el transcurso del partido. Me acuerdo en uno contra Atlanta Dream, y había otro que no recuerdo ahora, que dos veces Angel Rees le faltaron puntos, y al final del partido, en una derrota y en una victoria, fue en búsqueda de los puntitos para mantener viva la racha de los doble dobles. Ese es el primer argumento. El primer argumento. El segundo argumento es que Caitlyn Clark tiene más talento a su alrededor. Imagínense, el siguiente argumento de Cheryl Zubbs no tiene nada que ver con Angel Rees. No tiene nada que ver con Angel Rees sobre su impacto, cómo juega, cómo se mueve en la cancha, el IQ que tiene, nada. Tiene que ver con que Caitlyn Clark tiene más talento a su alrededor. Si no han visto y no han revisado ese video, lo pueden revisar ahí en el canal. Subió un video ayer que se llama ¿Quién tiene más talento alrededor de Caitlyn Clark y Angel Rees? Para que ustedes lo puedan ver por sus propios ojos. Es el segundo argumento. El tercer argumento es que, según Cheryl Zubbs, dice que Angel Rees tiene un gran papel, tiene una gran importancia en el éxito que han tenido las Chicago Sky esta temporada. Que las Chicago Sky llevan cinco años seguido entrando a play-offs. Cinco años seguido entrando a play-offs. Las Indiana Fever no entran a play-offs desde el 2016, pero eso no va al caso. Tenemos que en este video hablar sobre los argumentos de Angel Rees. Que obviamente, eso es, no es muy discutible si Angel Rees forma gran parte y tiene harta importancia del por qué las Chicago Sky están hoy por hoy entrando a play-offs. Las Chicago Sky hoy por hoy están octavas y las Indiana Fever están séptimas. Ese es el tercer argumento. Cuarto argumento de parte de Cheryl Zubbs. Dice que, debido a que Angel Rees tiene que defender a las mejores jugadoras en el poste, noche tras noche, para ella no hay descanso en ese aspecto del juego. Que tiene que defender a John Quill Jones, tiene que defender a Aja Wilson, entre otras grandes jugadoras. Fui a ver el partido, el primer partido que se enfrentaron en la temporada, las Vegas Aces contra Chicago Sky y ahí hay que darle un punto. Claramente en ese partido, quien estuvo defendiendo a Aja Wilson fue Angel Rees. Fue Angel Rees. Pero, también en el podcast de Queens of the Court, junto a Jordan Robinson, Cheryl Zubbs menciona que para ella la jugadora, la defensora del año es Dijonette Carrington. Una guardia, una guardia. También Cheryl Zubbs ganó el premio a la defensora del año. Y ella menciona que es más difícil defender en el perímetro que defender en el poste. Ustedes saquen sus propias conclusiones con respecto a eso. Ella dice, y ella también menciona, oh probablemente las jugadoras que juegan en el poste se van a enojar conmigo. Pero para mí es más fácil defender en el poste que defender en el perímetro. Bueno, simplemente ustedes conecten los cables ahí. Ese es el cuarto argumento. Vamos al quinto argumento. El quinto argumento de parte de Cheryl Zubbs para decir que Angel Rees es la novata del año, es que Angel Rees excedió expectativas. Que ella dice, no sé cuántas personas creían o esperaban que Angel Rees hiciera lo que está haciendo hoy por hoy en la liga. Pero, ¿cómo es la cosa? Ah, y también dice ahí, no, Caitlyn Clark está haciendo solamente lo que se esperaba y lo que se proyectaba de ella. Pero Angel Rees, que fue seleccionada número 7, incluso la Chicago Sky tomaron a una jugadora, Camila Cardoso, por sobre Angel Rees. Según ella, ha excedido expectativas y nadie veía o nadie podía prever o podía anticipar que Angel Rees estuviese jugando de esta manera como lo está haciendo en su primer año con la Chicago Sky. Esos son los argumentos. Es el quinto argumento. El sexto también no tiene nada que ver con Angel Rees. Bueno, tampoco tiene nada que ver con su juego ni nada. Sino que ella dice, aparte de mencionar previamente que Caitlyn Clark tiene más talento a su alrededor, luego ahora basurea de alguna manera al equipo de Chicago Sky. Cheryl Zubbs dice, está Angel Rees, está obviamente Kennedy Carter. Muy buena jugadora, excelente jugadora Kennedy Carter, liderando el equipo en puntos. Pero, dice, después de Kennedy Carter, ¿quién más está en el equipo? Empieza a nombrar alguna jugadora, Elizabeth Williams, que está lesionada. Dice, sí, pero esas son jugadoras en el poste. Yo hablo de guardias. Ese también es otro argumento de parte de Cheryl Zubbs para decir que Angel Rees es la novata del año para ella. Que, al parecer, en Chicago solamente juega Kennedy Carter y juega Angel Rees. Parece que juegan dos contra cinco. Parece que solo en cancha está Kennedy Carter y solo está Angel Rees. Entonces, no hay nadie más que pueda ayudar al equipo de Chicago Sky. Pero, bueno, vamos al siguiente temita. En este caso, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Una estadística, que esta estadística está actualizada, de dónde está. Aquí está. Aquí muestran quién, entre todas las novatas, quién está más arriba y más abajo en las cinco principales categorías. En estadísticas totales, Caitlyn Clark lidera a las novatas en puntos totales. Tiene 445 puntos Caitlyn Clark. Esto fue hasta antes del All-Star Break. Angel Rees está segunda con 324 puntos. En los rebotes, Angel Rees está primera con 286 y Caitlyn Clark está segunda con 151. Las asistencias totales entre las novatas. Esto es solo entre novatas. Caitlyn Clark está primera con 213 y Angel Rees está quinta con 44. En los robos totales, entre novatas. Caitlyn Clark está primera con 38. Angel Rees está segunda con 34. En los tapones totales, Caitlyn Clark está segunda. Solo detrás de Cameron Brink. Que Cameron Brink creo que tiene, se lesionó lamentablemente. Y tiene 34 tapones. Habrá que ver si es que Caitlyn Clark puede superar a Cameron Brink. Y Angel Rees está quinta. Está quinta con 10 tapones en lo que va de temporada. Por tanto, dentro de las primeras cinco categorías, Caitlyn Clark está primera en 3. Segunda en bloqueos totales. Y está segunda también en rebotes totales. Angel Rees está primera en rebotes totales. Está segunda en puntos. Y está segunda en robos. Hay que mencionar también esta estadística. Pasemos a revisar ahora a continuación unas declaraciones de Sniff Baseless. Sniff Baseless. Que ya no lo veremos más en FS1. Parece que ya se acabó su programa con Undisputed. En este caso, pasemos a revisar las declaraciones de Sniff Baseless. Dice, tengo que decirlo. Estoy bastante seguro de que Rees es la mejor reboteadora ofensiva que he visto. Tanto en básquet masculino como femenino. Añadió Baseless. Dice, luego Rachel Nikos le preguntó a Baseless si la colocaría por encima de la leyenda del NBA, Dennis Rodman. Dice, más que Rodman en ataque o en rebotes ofensivos. Dice, respondió Baseless. Rodman no solo... Dice, diablo, hay que poner esto en español, güey. Dice que, bueno, Rachel Nikos le pregunta a Skip Bayless si pondría a Angel Reese por sobre Dennis Rodman. Y dice Skip Baseless. Dice, mucho más que Dennis Rodman en ofensiva, en rebotes ofensivos. Dice, Rodman no solo era en rebotes ofensivos. Y ella es, la mitad de sus rebotes son ofensivos. Dice, ella, la mitad de sus rebotes son 50% ofensivos, 50% rebotes defensivos. ¿Qué más dice acá abajo? Dice, pensé que Reese era una especie de pararrayos que mantendría raya al equipo de Estados Unidos. La opinión extremadamente audaz de Baseless sobre Reese como la mejor reboteadora ofensiva seguramente llamará la atención. Aquí hay que mencionar algo. Según Skip Baseless, que él va a decir, no, yo casi me estaba refiriendo a que era 50-50. Pues bueno, vamos a revisar las estadísticas de Angel Reese en rebotes. Las podemos revisar aquí a continuación. Demos segundos. Aquí, como pueden ver a continuación, los rebotes ofensivos de Angel Reese son 4,7. Y los rebotes defensivos de Angel Reese son 7,3. Son 7,3. Por tanto, podemos decir que los rebotes de Angel Reese son 50% ofensivos, 50% defensivos. Hay tres rebotes de diferencia. Pero bueno, eso es lo que se habla. Eso es lo que se habla y los argumentos que se ocupan para decir que Angel Reese es la novata del año. Bueno, hay que ir tumbando ese argumento de Skip Bayless. Ahora, obviamente, Angel Reese promedia 4,7 rebotes ofensivos en esta temporada. Si vamos a compararlo con Dennis Rodman, Dennis Rodman promedió en su carrera 4,8 rebotes ofensivos. Y Moses Malone, el rey de los rebotes ofensivos, promedió 5,1 durante toda su carrera. Obviamente, solamente tenemos de muestra la primera temporada de Angel Reese. Sin lugar a dudas, para mí es una, si no la mejor reboteadora de la liga actualmente. Y posiblemente va a estar dentro de las mejores reboteadoras de la historia de la WNBA. Pero lo mismo. También ahí se apresura un poco Baseless. Sniff Baseless. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Se apresura un poco al decir que Angel Reese en su primera temporada de la WNBA es la mejor reboteadora ofensiva de la historia del deporte, del baloncesto. Tanto masculino como femenino. Alguien lo mismo. Pero si alguien se atreve a decir que Catelyn Clark es la mejor asistente o la mejor playmaker en la historia del básquet, obviamente le van a caer encima. Así que bueno, espero que se hayan disfrutado de este video. Estos fueron los argumentos que se hacen y que he escuchado yo que algunos analistas como Sniff Baseless o Cheryl Swoops ocupan al momento de decir por qué ellos creen que Angel Reese es la novata del año. Así que espero que se hayan disfrutado de este video. Déjenme sus comentarios acá abajo. Nos vemos para la próxima. Espero que todos estén bien y estén atentos ahí al canal para el contenido que seguimos produciendo. No sé cuándo me haré un en vivo, pero estén atentos ahí. Activen las notificaciones para estar al día y no perderse nada de nuestro canal.